¿Es mejor no visitarlas? Lista de playas en México donde alertan por heces. Las vacaciones de verano ya iniciaron para miles de estudiantes y sus familias, siendo las playas de México los principales destinos para disfrutar y alejarse de la ciudad. Por lo que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios dio a conocer una lista de las playas más sucias del país para que los vacacionistas tomen sus precauciones y no estén expuestos a posibles infecciones. Para identificarlas se llevó a cabo una muestra en 289 playas de 70 destinos para identificar en cuáles hay presencia de heces fecales en las aguas, dejando un listado de 18 playas. En Manzanillo Colima están las playas La Audiencia y Santiago. En Puerto Vallarta Jalisco está la playa Oasis. En Huatulco Oaxaca se encuentra La Bocana. Y en Puerto Escondido están en la lista las playas Puerto Angelito y Playa Provincial. Mientras que en Veracruz denominan las playas Atón Lizardo, Santa Ana, Tumbao, Macambo, Gaviota, Pelícano, La Bamba y Regatas. Y en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se encuentran las playas Balsapote y Hermosa.